Nunca más un país en la espalda, nunca más la palabra silenciada, nunca más los libros de la guerra, nunca más los besos en el acerco, nunca más las lágrimas que guerra, nunca más exiliados de nuestra tierra. Nunca más política en la masacre, nunca más cuerpos torturales violentos, nunca más violencia sexual política, nunca más desaparecidos ni ejecutados, nunca más cuerpos quemados desrollados, nunca más relegados ni erradicados, nunca más. Nunca más niñas erradadas, nunca más, nunca más búsquedas sin respuestas, nunca más los daños sin justicia, nunca más poblaciones entre recas, nunca más un canto silencial, nunca más odiarnos entre hermanas, nunca más. ¡Gracias!